¿Qué es el pronóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada del martes 1 de septiembre de 2015? En las últimas horas se ha presentado mayor nubosidad sobre los llanos orientales y cordillero oriental, con precipitaciones de mayor cantidad en sectores de Arauca, Bichada y Cacenare y algunas dispersas sobre Córdoba y Bolívar. El pronóstico para la Sábana de Bogotá y Bogotá se va a presentar en las horas de la noche y en la madrugada del día de mañana, nubosidad parcialmente nublado, con lluvias dispersas hacia los cerros orientales y la parte norte de Bogotá. Este es el estado antiguo para el territorio colombiano, para San Andrés se presentará cielo parcialmente nublado, para la región Caribe, condiciones lluvias hacia la parte sur de la región, con algunas lluvias fuertes en la Sierra Neva de Santa Marta. Región Andina, cielo parcialmente nublado, con algunas lluvias dispersas sobre Boyacá, Cundinamarca y sectores del eje cafetero. Para la región Pacífico tendremos lluvias dispersas a lo largo de la región, para la región de la Orinoquía, nubosidad variada, con lluvias más fuertes sobre Bichada, Cazanare y Arauca. Para la región de la Amazonía, lluvias fuertes al terminar la noche, sobre Guaynilla, Baupés, Amazonas y Caquetá. Alerta vigente para hoy son, alerta roja, por niveles altos en el río Inirida, y por la alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina. Alerta naranja, por probabilidad moderada de deslizamiento de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Andina y Pacífico. Para mayor información, visite la página LIDEAN en www.idean.gov.co o llamar a los teléfonos en pantalla. Te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico, disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. Gracias. 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 Gracias.